Hoy en día nos hemos convertido en adictos a experiencias vibrantes. Somos drogodependientes emocionales. Vivimos a base de emociones y nuestra vida de repente va sujeta únicamente a esas emociones. Esto genera una gran sensación de frustración y vacío. Deje a esa persona de la confianza, no tenga miedo y reinventese. ¿Cómo funciona nuestra mente y cómo funciona nuestro cerebro en un momento tan importante de digitalización de la sociedad? Esta conferencia no sería lo mismo preparada hace un año que preparada ahora, donde las circunstancias de la vida nos han hecho adaptarnos de forma fuerte, de forma directa, de forma abrumadora con el mundo digital. Pero entendiendo cómo funciona la mente y cómo se relaciona la mente con la pantalla, vamos a ser capaces de gestionar mucho mejor todo este mundo digital que nos está hoy en día llenando nuestras vidas. La felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. En una sociedad que en muchas ocasiones ha perdido el sentido, en muchas ocasiones ha perdido el rumbo, hemos sustituido sentido por sensaciones. Sensaciones que no siempre son terribles, pero algunas sí que son malas pueden ser. La comida, los masajes, las redes sociales, la pornografía, el sexo, las drogas, apostar por internet, las compras... Esas sensaciones no siempre son disruptivas, pero nos destruyen cuando sustituyen el verdadero sentido de la vida. Hoy en día nos hemos convertido en adictos a experiencias vibrantes. Somos drogodependientes emocionales, vivimos a base de emociones, tenemos lo que se llama el culto del instante, nos importa lo que sentimos ahora y no somos a veces capaces de dejar que nuestro cerebro, que nuestra corteza prefrontal, que es esa que es capaz de discernir lo bueno de lo malo, lo que es interesante, que tome las decisiones. Y nuestra vida de repente va sujeta únicamente a esas emociones, esa droga constante que nos da en la pantalla, que nos dan esas sensaciones que hablábamos hace unos minutos. Esto genera una gran sensación de frustración y vacío. ¿Por qué? Porque todas esas emociones fuertes de las que hablamos, muchas de ellas son placenteras. Y esto es importante que lo entendamos. Hace unos años el cofundador de Facebook, Sim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia, dijo, creamos Facebook para generar adictos y reconoce, nos dimos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano, de la necesidad que tiene el ser humano de sentirse querido, apreciado, reconocido, porque no olvidemos que nada motiva tanto al ser humano como sentirse querido, sentirse amado, sentir que importa a los demás y crearon el botón like y crearon Facebook. Cada vez que uno consume heroína, cocaína, marihuana, alcohol, mantiene relaciones sexuales, ve pornografía, todo eso genera placer. Y el placer está modulado en nuestro cerebro por una hormona, que es la hormona de la dopamina. La dopamina funciona de esta manera. Si yo quiero tomarme una copa, mientras estoy imaginándome cómo me voy a tomar esa copa con unos amigos a un bar, automáticamente empieza a subir el pico de dopamina. La dopamina llega a su punto más alto, donde consumo el alcohol, y luego la dopamina va bajando, hasta que genera una sensación de vacío, que todos conocemos, donde quiero más. Así funciona la dopamina. Se activa cuando yo empiezo a tener ganas de consumir algo, tiene su pico más alto cuando lo consumo, y cuando lo dejo de consumir, tengo necesidad de seguir consumiendo. Pues cada vez que yo recibo un like, cada vez que yo tengo interacciones en las redes sociales, donde yo me siento querido, donde hay todo ese feedback de has recibido esta información, tienes un mensaje, esto te puede interesar, esos likes, esas notificaciones generan en mí chispazos de dopamina. Es decir, esos chispazos de dopamina generados por todo el mundo digital tienen un funcionamiento muy similar al consumo de las drogas. Tanto es así, que a día de hoy, los psiquiatras trabajamos con la adicción a la cocaína, con fármacos muy similares que utilizamos con las adicciones a las redes sociales, o a la pornografía, o a los videojuegos. Porque el mecanismo de acción es muy similar. Pero ¿qué genera ese vacío? ¿Qué genera ese vacío que tenemos cuando dejamos de consumir? Frustración y vacío. Ese vacío, esa sensación de que nada vale, y volvemos al principio. ¿Dónde está el sentido de mi vida? Porque no lo encuentro, y entonces necesito buscar más, necesito más, y lo pienso. El cerebro hoy en día está cambiando. ¿Cuándo miramos cada uno de nosotros nuestro teléfono? ¿En qué momento? En tres circunstancias, generalmente. La primera es cuando trabajamos, la dejo aparte. Y hay otras dos, que son el estrés y el aburrimiento. ¿Quién no se ha visto en la parada del autobús? Coge el teléfono, esperando para entrar en el médico, coge el teléfono, se enfada con su marido, su mujer, su pareja, su padre, su madre, y de repente coge el teléfono. ¿Por qué? Porque fueron diseñadas las aplicaciones para aliviar. Es decir, la aplicación, la pantalla, fue diseñada para generar alivio en nosotros mismos. Y todos hemos experimentado ese momento en el que estamos cansados, estresados, no podemos más, y necesitamos la pantalla. Sea meternos en un portal de noticias para ver deporte, sea una página para comprar ropa, sea en una red social de fotos, en Instagram, Snapchat, la que sea, porque de repente, no sabes por qué, te sientes mejor. ¿Por qué? Porque esto está diseñado para aliviar. El estrés y el aburrimiento son básicos en el ser humano. Yo esto muchas veces lo explico a los padres cuando me preguntan información sobre sus hijos. Y una de las cosas que les digo, que para mí es súper importante, es que las personas que hoy en día triunfan en la vida, y cuando digo triunfan es que son dueños de su vida, que mantienen un cierto equilibrio interior, que conectan de forma sana con lo que les sucede, son las personas que saben gestionar su estrés y su aburrimiento. ¿Por qué? Si tú a tu hijo le dejas que tenga un teléfono, desde muy pequeño, es como si tú le estuvieras poniendo un minibar en su cuarto, y le dijeras que cada vez que estés aburrido o estresado, no te preocupes que puedes tomarte una copa, una cerveza, un chupito. A que todo esto nos parece que es algo como excesivo. Bueno, pues la pantalla genera un proceso similar. Pero en los adultos pasa lo mismo. Si nosotros utilizamos cada vez que estamos estresados y aburridos el teléfono, la pantalla, suceden dos cosas. La primera es que generamos una sociedad con una nula tolerancia a la frustración. Porque quiero algo y lo siento. Quiero sexo y tengo Tinder. Quiero pornografía y tengo cualquier aplicación de pornografía. Quiero compras y tengo compra online que me llega el día siguiente. Tengo Amazon Prime. Quiero comer y tengo una comida que en 20 minutos me llega a mi casa. No sé esperar, no sé aburrirme, no sé posponer la recompensa. Es la era de la inmediatez. Y las dos únicas cosas que en esta vida dan felicidad, o lo más parecido a la felicidad que podemos encontrar en este mundo, tienen que ver con el amor y con el trabajo. Y ni el amor ni el trabajo son cosas inmediatas, de gratificación instantáneas, sino que requieren esfuerzo, constancia, voluntad, cariño, dedicación. Es decir, el tiempo y capacidad de posponer esa recompensa. Si nosotros queremos ser eso que llamamos felices en esta tierra, tenemos que aprender a posponer la recompensa. ¿Qué es posponer la recompensa? Y aquí os pongo esta imagen donde veis un cerebro. Esa zona por delantera del cerebro se denomina la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es básica y me encantaría que los que me estáis escuchando os quedárais con esto que os voy a explicar. La corteza prefrontal es la zona que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Es decir, se encarga de casi todo en esta vida. Es la que nos ayuda a tener fuerza de voluntad, es la que nos ayuda a prestar atención, es la que nos ayuda a superar las dificultades porque vemos las posibles soluciones. Cuando un bebé nace, la corteza prefrontal del bebé es completamente nula. Es decir, es como si dijéramos inmadura. El cerebro se desarrolla desde la parte de detrás hacia la parte de delante. ¿Con qué se activa la corteza inmadura de un bebé? ¿Con qué se activa la corteza prefrontal de un bebé? Con tres cosas. Luz, sonido y movimiento. Yo ahora que tengo un bebé lo veo. Cuando tú pasas con el bebé, le pones una música, me pasará alguien, le pones unas lucecitas y el bebé gira su cabeza. Es decir, su corteza prefrontal se activa. ¿Pero qué quieres tú de tu hijo? ¿Qué queremos de ese bebé? ¿Qué queremos de los niños hoy en día? Que a medida que se va desarrollando esa corteza prefrontal, ese niño también sepa prestar atención. Es decir, su corteza prefrontal se active ante objetos inmóviles, ante cosas que no son luminosas, ante cosas que no tienen un gran estruendo. Es decir, que ese niño pueda prestar atención a un profesor, pueda escuchar una conversación con su padre, esté sentado en la salita de espera del médico de forma calmada. Es decir, que tenga bien asentada su corteza prefrontal. ¿Qué sucede si tú a ese bebé le das una tablet? Si tú a ese niño le das un teléfono. ¿Qué es la tablet? ¿Qué es el teléfono? Luz, sonido y movimiento. Y nuestro cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. ¿Quién de los que me estáis escuchando, desde que tiene teléfono y que todo lo mira por internet, ha mejorado en su memoria? Ninguno. Porque a medida que nosotros utilizamos internet, Wikipedia para todo, nuestro hipocampo, que es la zona del cerebro que se encarga del aprendizaje, se va haciendo más pequeño. ¿Quién de nosotros se orienta mejor ahora que hace 10 años? Ahora que tenemos Google Maps, Waze o cualquier aplicación para ubicarnos en el mapa. Ninguno. Porque nuestro cerebro, cuando menos lo estimulas desde dentro, las zonas de ese cerebro se empiezan a atrofiar y a funcionar peor. Pues con la corteza prefrontal sucede lo mismo. Si yo solo activo la corteza prefrontal con luz, sonido y movimiento externo, mi corteza prefrontal no va a madurar de la forma adecuada. Y lanzamos una generación, que es la generación que estamos viviendo, con nula capacidad de prestar atención, ninguna capacidad de concentración, con una enorme, con cero tolerancia a la frustración, con mucho descontrol de impulsos y tenemos a un 10% de la población del primer mundo tratada psiquiátricamente con medicamentos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Déficit de atención y falta de control de impulsos. Es decir, falla mi corteza prefrontal. Es decir, esa corteza prefrontal que es básica para posponer la recompensa, para ser capaces de tomar decisiones, la vamos teniendo cada vez con un peor funcionamiento. Los que triunfan hoy en día son los maestros de la atención. El siglo XXI lo que tenemos son crisis de atención, donde no somos capaces de prestar atención. De hecho, lo que hoy en día mueve el mundo no son las drogas, las mafias, las farmacéuticas, las armas, que también, sino la capacidad de retener la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla. Y cuando tienen nuestra pantalla y nos tienen cogidos, a nosotros nos van deteriorando. Me diréis, ¿ideas? Lo primero, quitar las notificaciones. Que nada se encienda en mi teléfono. Si yo quiero algo, soy yo quien me meto en el teléfono. No el teléfono quien me dice que me tengo que meter. Porque si no, es el teléfono quien me domina. Es la pantalla. La corteza prefrontal me tiene completamente aplanado. Nula creatividad, nula capacidad de responder a los estímulos. Es decir, si yo considera que una décima parte de los que me escuchéis quitaras las notificaciones, los primeros días miraréis muchísimo más el teléfono y a los cuatro o cinco días os daréis cuenta que vivís muchísimo más en paz. Lo segundo es disminuir el uso de la red social más activa que suele ser Instagram. Que de repente, digamos, máximo 15 minutos, media hora, una hora según cada uno al día. ¿Por qué? Porque nadie se mete en Instagram para mirar una foto en particular de una cosa, sino que está diseñada para engancharnos cada vez más. Ya sabemos que a través de la dopamina, de la gratificación instantánea, que está diseñada para ser así. La tercera es intentar poner de vez en cuando el modo avión. Yo soy de la teoría, bueno, y esto estaréis muchos de acuerdo, que nada nos gusta más que cuando estás con una persona y notas que esa persona tiene todos los sentidos puestos en ti. Que esa persona te está escuchando a ti, solo a ti, y tiene toda tu atención puesta. Eso nos encanta. Hoy en día sabemos que cuando tenemos el teléfono en la mano y estamos hablando con alguien, la persona con la que estás hablando nota una sensación de ligero abandono. Esto se está viendo con los niños. Los estudios empiezan a decir que los niños sienten abandono por parte de sus padres siempre que tienen el dispositivo. Seamos capaces de soltarlo para dar buen ejemplo a nuestros hijos y que noten que estamos con ellos. Para eso, una de las frases que más repetí en el confinamiento fue si no puedes salir fuera, métete dentro y analiza tu interior, conecta con tu interior, medita, reza si tienes creencias, busca lo mejor que llevas dentro. Hoy en día todo está fuera, no tenemos tiempo para frenar, para parar, para analizar nuestro interior. Y muchas veces si cortamos esa hiperestimulación, ese exceso de información que nos llega, alcanzamos la serenidad. Y no conozco a nadie, yo he leído mucho a lo largo de mi vida, que haya descubierto nada importante en un momento frenético de hiperactividad o de hiperestimulación. Tanto alguien que estaba debajo de un árbol y vio como caía una manzana, Aristóteles paseando por los jardines de Grecia, todos los grandes descubrimientos de la historia han sido momentos de paz, de serenidad, momentos de calma. Quien logra serenidad en lo pequeño adquiere fortaleza para la adversidad. Me parece importante que podamos hoy en día entender que nuestra mente es poderosa, que tenemos muchísimas capacidades para lograr cosas buenas, que la pantalla fue diseñada para acercarnos a los demás, pero hoy en día está en manos de unos tipos que lo que quieren es ganar mucho dinero. Y por lo tanto nosotros, tener conocimientos para lograr lo mejor, para informar a nuestros hijos, informarnos nosotros, no ser adictos, que ya hay un aporte de la población adicta a la pantalla y todo lo que podamos conectar en el tú a tú con las personas que no sustituye ese tú a tú el mundo digital. Quiero terminar con una frase, con una idea. La pantalla es buena siempre y cuando seas tú quien eres el capaz de controlarlo, de diseñar para qué lo necesitas y que notes que no te tiene arrastrado, que no te mete en un estado de ansiedad y de depresión. un porcentaje bastante grande de los problemas hoy en día en adolescentes y en jóvenes viene derivado por un mal uso de las redes sociales. Deje a ese personaje atrás, no tenga miedo y reinventese. Reinvéntese con otras categorías, con otros gustos, con otros deseos, con otras formas de amar.